Hola, bienvenido a tu canal peruano informado, un canal en donde te compartimos información de política, actualidad y tendencias a nivel nacional. A continuación te comparto todos los detalles en la siguiente nota. Hablemos de equilibrio. El equilibrio consiste en que los ingresos sean iguales que los gastos. Se entiende que si tú haces un presupuesto, es decir, haces un cálculo de lo que vas a gastar y lo que vas a recibir, tratas de que ese presupuesto sea equilibrado. Es decir, que el ingreso sea igual al gasto. ¿Correcto? Lamentablemente nuestro Congreso parece que no entiende ello. El Poder Ejecutivo, en este caso el MEF, a mando de Curvorneo, envió el presupuesto público del Estado peruano el día 30 de agosto de este año. Totalmente equilibrado. Ingresos iguales a gastos. Pero el Congreso lo ha modificado y ha incrementado los gastos en 1,640 millones de soles. 1,6,4,0,0,0,0,0,0. ¿Correcto? Eso coloca nuestro presupuesto público en déficit. ¿De acuerdo? Y esta gente cree que con esto perjudica al gobierno. Pero en realidad quien está perjudicando es a todos y cada uno de nosotros. Hablemos de equilibrio. El equilibrio consiste en que los ingresos sean iguales que los gastos. Se entiende que si tú haces un presupuesto, es decir, haces un cálculo de lo que vas a gastar y lo que vas a recibir, tratas de que ese presupuesto sea equilibrado. Es decir, que el ingreso sea igual al gasto. ¿Correcto? Lamentablemente nuestro Congreso parece que no entiende ello. El Poder Ejecutivo, en este caso el MEF, a mando de Curvorneo, envió el presupuesto público del Estado peruano el día 30 de agosto de este año. Totalmente equilibrado. Ingresos iguales a gastos. Pero el Congreso lo ha modificado y ha incrementado los gastos en 1,640 millones de soles. 1,640,000,000. ¿Correcto? Eso coloca nuestro presupuesto público en déficit. ¿De acuerdo? Y esta gente cree que con esto perjudica al gobierno. Pero en realidad quien está perjudicando es a todos y cada uno de nosotros. ¿Y tú qué opinas de esta noticia? Déjamelo saber aquí en la cajita de los comentarios. No olvides darle manito arriba, suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones para mantenerte siempre actualizado con noticias nacionales. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias!